Ya me la sé, ahorita va a pedir a echarme un choro, después me va a querer pedir dinero, ya me la sé Ya anda cerrando, ok, ya, ahí vienen, véanla, véanla Ya me la sé, ya me la sé ¿Ahora qué quieres? Me da cuenta que te crezó el cabello, eh Ah, cálmate De verdad, neta, te está funcionando Yo tengo años, así pelón, ¿cómo vas a crecer el pelo? No, te está funcionando el shampoo que te compraste, en serio Y esa primera Cálmate, ya la tengo desde hace un año ¿Por qué me estás grabando? No, estoy, estoy viendo, ¿hací un video para mí? Oye, ¿qué vas a hacer con tanto cabello y con tantas nenorras? Con tanto cabello, no, que estoy igual, Mariana Sí, de verdad Estoy igual Te ves más blaco, te adelgazas, de verdad Más blaco, ya, Mariana, así me estás haciendo ¿Cómo que si te quedes deporte? ¿Vas a salir de la noche? No, que yo sigo igual, Mariana, tú no sé No, vas a salir de la noche No, no entiendo, porque hueles rico Oye, ¿qué vas a hacer, pues, con tantas nenorras y el cabello tan largo? Sí, a mí ni me pelan, Mariana ¿Cómo de qué no? Oye, papá, fíjate que, que, ¿te acuerdas de mi amiga La Huesos? O sea, ya, la que nos cae mal Pero fíjate ¿La sigues viendo? Sí, no, pues fíjate que me marco Porque no tiene con quién salir Y entonces yo le dije, no, pues yo me voy a quedar con mi papá Porque, pues, ya sabes que todos los abadukis son de quedarme contigo Pero, pues, pobrecita, papá Entonces yo creo que la voy a acompañar O sea, no mucho, no 30 minutos O sea, ella se me escribiendo aguanto tanto Ay, Mariana, no la última vez te dejó encerrada en un cuarto con un muchacho Que tuvieron que ir todas las personas a abrirle porque Ay, sí, papá Y dijiste que ella fue la que la se cerró Por eso te digo que nada más media hora, o sea ¿Y te confías en ella? Sí, o sea, es que pobrecita, de verdad No, de verdad, o sea, nada más 30 minutos y ya me regreso 30 minutos, órale pues Sí, bueno 30 minutos, sí Sales a las 9 y media O sea, a las 10 estás aquí, entonces Sí, bueno, tal vez un poquito más Porque no, que pedimos el Uber Cuánto es un poquito más O sea, a las 10 de la noche ya debes estar aquí Un poquito, papá Un poquito en lo que voy al baño me despido Pido el Uber, llega Un aproximado Pero a lo mejor un poquito más O sea, a lo mucho, a lo mucho Llego a la 1 Por muy tarde Muy, muy tarde Ay, ya ves que uno se quiere despedir No, que media hora A la 1 No, sí, papá Pero ya sabes Ya te conozco, ya te conozco Y más, y te pones a tomar Y ni quien te pare Bueno, a las 2 A las 2, no, que media hora Ya, hoy día me salís como con 5 horas No, no, no Ay, Mariana Ay, Mariana Está bien pues, Mariana Pero de verdad, hasta las 2, Mariana Sí, sí, o sea, por mucho Acuérdate Papá, ya sabes, por mucho, 2 y media Y ya, yo ya estoy aquí Y le sigue subiendo No, padre De verdad, sándale pues ya Pero regresa con bien Fíjate que se me terminó mi dinero Entonces quería pedirte prestado Ya sabes, es que Me he prestado ¿Cuándo me vas a pagar? Me denos como 3,000 pesos, Mariana ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuánto? 200 No, es que luego las papitas De que eso nos antoja O botanear Por eso es Es préstame o dame No, es préstame De verdad, yo te los pago Cuando tenga, yo te pago todo 200 pesos ya 300 Ponle tú por si se ofrece algo más 300 por si alguien se ofrece algo Ya ves que luego no resulta que Ándale pues Pero no vayas a tomar alcohol No, bueno 500, ¿te parece? Es que luego lo sube, papá ¿Por qué? ¿Cómo deducimos a 500? No, papá Es que luego la tarifa sube Porque es en la noche Ahí están 20 pesos, Mariana Si quieres Nada más Ya Papá ¿Qué dijiste? 20 pesos, papá Eso no me va a alcanzar No, no, ¿qué dijiste antes, Mariana? Dije, ay, mire, es Benito Juárez Y ya Mariana Con 20 pesos alcanzas a ir y regresar Papá, esto no me alcanza para los Los Ya, mejor me quedo allá Ah, pues te quedas allá Regresame mi dinero, entonces No, papá, está bien Está bien O sea, pero Pero tienes que regresar Y yo aquí voy a pagarlo, ¿verdad? Bueno, es que para lo de lovers Mejor me quedo Papá, es que no ¿Me vas a dar el dinero, sí o no? No, pues ya te di 20 pesos ¿Cómo? Ni siquiera Me los quitaste Ahí está, pues, ya No, papá, me vas a dar más Ponte a trabajar, Mariana Papá Ponte a trabajar Yo te dije que entre más quieras Menos se puede, ¿eh? Así no se puede, papá Dame, dame Yo te lo voy a pagar Ay, Mariana El lunes te voy a llevar a McDonald's ¿Por qué a McDonald's, papá? Ahí voy a engordar más Ay, hija Entonces Entonces en el Oxxo No, papá Ay, ¿quieres que me muera? Ahí es saltar ¿Me vas a dar el dinero, sí o no? Para ver, que veas que soy buen pedo, ¿eh? Ahí está Dan 10 pesos Papá, ¿eso qué? Ya son 30 ¿Para qué me van a alcanzar 30 pesos? Mariana Pues para el pasaje Mamá Entonces regresan mis 30 pesos No, o sea, ya te dije que sí Pero aparte necesito más Más, más, más ¿Tú crees que la vida nomás es estirar la mano y ya? No, o sea, las dos ¿Tú crees que yo te alimenté nomás estirando la mano? Ay, es que tú me chocas, de verdad No, te voy a dar el dinero En realidad no te ves bien Te ves todo pelón Y esa playera ni te queda Está opaca La tienes desde hace años Y está toda decolorada ahí Así nunca vas a ligar, ¿eh? Nadie te va a hacer caso Porque estás muy feo No, ni siquiera vas a conseguir Feo, mamita Pero mira, con dinero Mamita, mira Pero es feo Ah, pues con eso Cómprate una peluca Bonita, bonita A ver si así mismo No necesito, fíjate Pues el dinero no lo es todo en este mundo No, papá Es que contigo no se puede Tú nunca me entiendes Me tienes harta Ah, pues dile a tu amiga La Huesos Que te apoye La Huesos no existe Oh, no que sí Oh, no que sí No, no, no lo es lo que sí Sí, sí, sí